Estamos tratando de recuperar turnos perdidos, o sea, de primera dosis, hoy por hoy es con Sputnik, y de segundas dosis de Sputnik y de Sinopharm. Primera y segunda dosis de Sinopharm. Las primeras dosis de Sinopharm son para los niños entre 3 y 11 años. Y hay turnos de segunda dosis de Sinopharm también viejitos que teníamos atrasados porque no teníamos vacuna, que pueden acercarse a complementar con esos que... Pero siempre trabajando con turnos perdidos. Todavía no tenemos disponibilidad de vacuna como para realizar masivamente o liberar, digamos, sin turnos. Lo único que podemos llegar a hacer sin turnos son las primeras dosis de alguno que no quiera, pero que sepa que es con Sputnik, porque hay algunos que no quieren vacunarse con Sputnik, entonces, bueno, van a tener que seguir esperando. Bueno, eso es lo importante de recalcar, que se sigue respetando el turno, solo que ahora están recuperando aquellos, digo, que no vinieron cuando se les asignó el turno. Claro, exactamente, aprovechando eso. Y avisarles dos cosas importantes. Primero, AstraZeneca y vacuna moderna no hay, no tenemos en existencia, por lo tanto, en el comunicado, viste que fue claro y dice, no existencia de AstraZeneca y moderna. Por lo tanto, no llamar para ver si hay. Porque las cinco llamadas que primera que tenía en la mañana era para ver si AstraZeneca había llegado. Fue claro el comunicado, no hay AstraZeneca. Y cuando haya, vamos a comunicar de la misma manera, llegó AstraZeneca, recuperamos turnos perdidos. Pero todavía no. Y otra cosa que les pido encarecidamente es respetar el día y los horarios. Son 350 turnos por día, a 500 según el día. Los niños vienen con sus padres, o sea que es mucha gente que se moviliza. Y si no respetamos el día y el horario, esto se produce en un caos. Sé que tocan horario de escuela. Todos tuvimos chicos, todos fuimos a la escuela. Y las escuelas creo que van a comprender, las directoras, que tienen que venir a vacunarse. En media hora vuelve. Yo sé que hay escuelas que no permiten que el chico vuelva a ingresar. Bueno, lo tendrán que rever a la medida de alguna manera o algo. Pero nosotros no podemos estar trabajando fuera de horario porque se produce un caos. Se desordena todo porque tenemos vacuna de calendario y un montón de otra tarea que hacer. Bueno, para recalcar, mañana va a continuar el recupero de turnos. ¿En qué horario? Digo, si hay que solo acercarse. Nosotros estamos de 7.30 a 17. Hoy y mañana recupero de primeras dosis, de segundas dosis de Sputnik, de segundas dosis de Sinopharm y de los niños que perdieron su turno también.